El rival es el rival que todo el mundo lo acredita como el favorito, ha ganado la Champions el año pasado, es una eliminatoria difícil, pero como siempre aquí tenemos la confianza de hacerlo bien, jugar la vuelta a Manchester a nosotros nos da igual. Es complicado, un cuarto de final, creo que en toda la historia de la Champions el cuarto de final siempre es complicado, es complicado para nosotros y para ellos, yo pienso una cosa, la pienso aquí en el Real Madrid, que la idea cuando tú empiezas la Champions League es ganar la competición, y si tú quieres ganar la competición tienes que ganar a los mejores, obviamente puede ser que el City es el equipo mejor en Europa en este momento, no sé, lo vamos a ver, nosotros tenemos toda la confianza del mundo, si queremos ganar la Champions, tú tienes que ganar al City.